En La Palapa de Deportes Acuáticos se proporcionan los siguientes servicios de actividades incluidas para usted. Veleros, kayak, snorkel, paddleboard. Contamos con clases de velero todos los días previa reservación. Los siguientes servicios están disponibles en el Hijo de Hacienda. Veleros, kayak, snorkel, paddleboard. Para nuestra clase de velero diariamente, por favor reserva sus fans. Si es amante de los deportes extremos, tenemos con cargo para usted motos acuáticas, banana o paseo en lancha. Si te gusta de los deportes extremos, tenemos jet skis, banana o boat rides cargados en tu habitación.